Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Roosevelt Malvas, así que tenemos el nuevo look del RX-7. He estado trabajando esta semana haciendo algunas reparaciones, modificaciones. Me falta todavía poner a punto varios detalles. El motor, frenos, estaba viendo ahí detalles que es importante, ¿no? Así que tenemos el nuevo look del RX-7. Está quedando genial. Muy buena toma de adelante. Vamos a ver cómo he venido trabajando el proceso y gracias al padrino por los aros. Así que un saludo para mi amigo Paul, ahí por los aros, y ya con la llanta lo vamos a completar. Vamos a ver cómo hemos venido trabajando y lo probamos el auto. Vamos a hacer mantenimiento de frenos. No está cogiendo el freno de mano, así que vamos a revisar todo el sistema de frenos. No puede salir. Bien amigos, estamos instalando frenos, mantenimiento. Ahora, hemos hecho una limpieza de cálipo y una pintada también ha quedado muy bien. Así que vamos a dejar ok el freno. Pero muy aparte es que hoy vamos a estar trabajando los aros, lo que se mandó el padrino. Así que ha cumplido el padrino con los aros. Vamos a hacer una pintada. Así que un saludo especial para el padrino, ¿no? Porque se ha mandado con el aro, como dijimos la vez pasada. Así que vamos a estar trabajando esto y va a quedar como otro look, el RX-7. Vamos a seguir con esto. Hemos reparado también el cable del freno de mano. Estaba recontra atascado. Estaba duro, no estaba operativo. Así que hemos reparado el freno de mano y vamos a instalarlo. El freno es básico, ¿no? Si queremos andar bien al auto. Bueno amigos, ya estamos por terminar el freno. Estaba metiendo el freno de mano. Bueno, así es la mecánica, ¿no? Hemos sufrido un poco, pero ya está. Pintamos los aros, los montamos y probamos el auto. Pintamos los aros, los montamos y probamos el auto. Pintamos los aros, los montamos y probamos el auto. y lo más importante es lijar y dejar bien listo toda la superficie para que la pintura pueda quedar muy bien así que la parte más complicada es fijar ya pintar es bien fácil vamos a dejar todo liso estas pestañas que han tenido golpes hay que lijarlo para tratar de parejarlo y pueda quedar muy bien a propósito las llantas están ya peladas si tienen por ahí llanta 225 235 40 r17 sería para comprarles no importa de segunda estoy buscando porque sí que está muy pelada ahora es tener equipos y lo tiene de equipa genial pero igual de lima se puede enviar no entonces estoy buscando llantas a ver si me apoyan con eso de segunda no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!